de las posiciones más importantes todavía en el futuro. Miren, el presidente de la República ayer tuvo una reunión interesante con directores de medios y gente que hace opinión pública, entre lo cual este es lo que estamos aquí y estamos allá. Un privilegio, la gentileza, el presidente de invitarnos a través del director de prensa y estrategia de la presidencia, Homero Figueroa, y tuvimos el privilegio de asistir y compartir allí con el presidente de la República que primero que nada quiero saludar ese tipo de iniciativas. Yo creo que este año es la segunda vez que lo hace. Lo hizo días antes, en la mitad de febrero aproximadamente, hace unos dos meses. En aquella oportunidad fue como consecuencia de las discusiones en torno al debate que se estaba produciendo en el país en torno al proyecto de fideicomiso de Punta Catalina. Pero luego de explicar el tema del fideicomiso, se procedió a hacer un amplio espacio para preguntas y respuestas del presidente que estaba acompañado de buena parte de su gobierno. Bueno, ayer lo hizo por igual. El presidente de la República encabezó un encuentro con un periodista en el cual, abierto a cualquier pregunta, de todos los que estábamos ahí. Él y sus principales, o algunos de sus principales colaboradores, estaba así de memoria, que recuerdo, la vicepresidenta de la República, el ministro administrativo de la presidencia, el ministro de Interior y Policía, el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Agricultura, Homero Figueroa, director de prensa y estrategia de la presidencia. Daniel García Archival. Daniel García Archival, director de prensa del presidente. Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud. Lin Belcruz. Y ya mencionó el ministro de Agricultura también. Más o menos, a memoria, creo que esa era la gente que estaba allí del gobierno. Y un invitado del plan de seguridad. Y aquí estaba el director del plan de seguridad, que es el ciudadano español, no recuerdo el nombre ahora. El presidente decía Pepe, y yo no tengo esa confianza con él para decirle Pepe. Pero él es... Él es Pepe. Una persona... Los españoles le llaman Pepe. ...que ha sido designada por el presidente como la responsable del plan de reforma policial. Comisionado. El comisionado de la reforma policial, que también estuvo presente allí. Entonces, reitero, fue un encuentro que saludo, porque fue abierto, fue participativo, sin ningún tipo de limitaciones para preguntas, respuestas. No fue tendenciado. Ahí había gente con cualquier diferencia en visiones políticas, sociales. Estaba un crisol de personas con mentalidades diferentes. No eran ni aquellos que me simpatizan, estos que no son de los míos, no, no. Totalmente abiertos. Todo lo que quiso preguntar, preguntó de lo que le dio la gana. El presidente respondió de forma directa y sin buscarle vueltas, sin rehuir ningún tipo de respuesta. Cuando tuvo que recontrarrestar una pregunta con otra, uno lo hizo también. Abierto 100%. Y yo creo que eso, independientemente, estoy quedándome en la forma, antes de entrar a los detalles, creo que ese ejercicio fortalece la democracia, acerca al presidente de la República y su gobierno a la gente, porque al final son los medios de comunicación los que interactúan en alguna medida como intermediarios entre gobiernos y gobernados y el presidente muestra cercanía, muestra apertura y yo creo que es un ejercicio que ojalá haya llegado para quedarse. Aquí hemos tenido presidentes que han hablado unos menos, otros más, pero yo no creo que hayamos tenido en muchos años, si es que alguna vez hemos tenido un presidente que haga costumbre de este tipo de prácticas. Así que felicito sinceramente al presidente Abinader por ese modelo de comunicación que tiene con la prensa y de alguna forma con la sociedad y le motivo que continúa haciéndolo. Creo que es una excelente forma de interactuar y creo que eso le gana simpatía en sentido general en la población y particularmente en los medios de comunicación. ¿Sabes que estar dos horas y treinta en un encuentro abierto con la prensa es algo de valorar? Pero lo que dice Oscar tiene mucho más efecto en la comunicación si nosotros le decimos lo siguiente, que es usual que estos encuentros están precedidos, inician con una disertación, con un comentario, con exponencia del presidente sobre los temas que le interesa y da a conocer sus puntos de vista. Fue una rueda de prensa. Él llegó, dijo, estoy aquí acompañado de fulano y fulano, así que estamos abiertos para cualquier pregunta, arranquen. Así fue que comenzó el asunto. Es decir, en total apertura y eso tiene validez porque inclusive hasta sorprendió un poco ahí, por cierto, el compañero Daniel fue uno de los primeros en preguntar y evidentemente no se quedó ningún tema y hoy está servido la mesa, esta mesa de comentarios, los periódicos, los otros medios, con la respuesta del gobierno que aclara mucho el panorama, por ejemplo, entre otros que podamos tener, el propósito de la reforma constitucional, uno de los temas también abordados por el compañero Oscar. Pero pienso que tal vez lo hicieron, porque hay muchos temas que él se reiteró, esa era la reforma que yo le tocaba y entre otras personas que estaban allí, él lo reiteró, viene tocándole hace tiempo. Yo creo que un tema fundamental y creo que uno de los medios lo enfoca así, es la situación económica. Creo que por ahí se comenzó la discusión fuera donde él más... Yo llego un poco tarde porque había una manifestación en la esquina del Palacio, estoy de mi casa a la una y llegué a las dos y pico de la tarde porque trancaron el entorno del Palacio Nacional. ¿Quiénes lo trancaron? Los Rosarios. Aparentemente los Rosarios. Y no tiene que ver con Orqueta, el hermano Rosario. No, pero sigamos aquí, sigamos. Una herencia, una cosa. Entonces, no estuve en esa parte inicial, pero ya cuando llegué, la discusión, o más en el enfoque que el presidente tenía y lo continuó durante un tiempo importante, fue sobre la situación económica. Tanto en resaltar los esfuerzos que se han hecho desde el gobierno para mitigar, y él insistía mucho en eso, mitigar los efectos. Porque la corrección o impedir que impacten en el 100% de la población es simplemente imposible. El gobierno ha hecho esfuerzos y el presidente lo avalaba así para intentar limitar el impacto negativo que la situación de la pandemia, los efectos asociados a la pandemia que han provocado distorsiones en los mercados globales, que, de hecho, ahora mismo amenazan con empeorar con empeorar la situación de la política en China de COVID-0 y cómo han cerrado Changái, ahí se avecina. En cualquier momento comenzaremos a ver los resultados del retraso de la producción, de los despachos logísticos en Asia. Va a comenzar a afectar, eso ha encarecido y encareció en su momento de forma sustancial los fletes y aquí le voy con cualquier cantidad de elementos que se pueden ir citando que han provocado incrementos en materias primas fundamentales para la producción nacional y que impactan en términos inflacionarios en la economía dominicana, no solamente el petróleo como conocemos, estamos hablando de trigo, bueno, todos los granos, trigo, maíz, sorgo y con ellos muchos de sus derivados de aceite, bueno, la lista es enorme, no vale la pena tampoco entrar aquí en eso, bueno, pero esos elementos han ido, y era lo que el presidente un poco explicaba, el gobierno buscando mecanismos para mitigar sus efectos y limitar el impacto del alza de los precios en la población, continuó entre las muchas cosas que mencionó que estaba haciendo, buena parte de los subsidios que se han estado tomando, se han estado aplicando de forma directa a diversos sectores desde la agropecuaria hasta la construcción, al consumo de varios artículos de la canasta básica, reivindica, yo continúo con diferencias ahí, pero el gobierno entiende y reivindica el proyecto de arancel cero para 67 productos de la canasta básica, muchos de ellos que están, bueno, que fue ayer aprobado, casualmente, segunda lectura por el Senado y ya solo estará pendiente de promulgación por el presidente que lo hará, sin duda lo hará, ellos han, desde el gobierno empujado este proyecto y el presidente ayer lo refrendaba incluso a una pregunta puntual de un compañero de si todavía tenía importancia, si tenía efectos, si no había pasado el tiempo de aplicarlo, el presidente decía que sí, que todavía era tiempo de aplicarlo. Bueno, todo esto, el presidente daba un compendio de medidas para mitigar los efectos de la crisis, pero insistía en esa parte, en mitigar, no hay forma de impedir que se sienta y proyectaba un año difícil, independientemente del crecimiento económico, de la solidez de la economía, de los buenos números que tenemos en materia turística, en industria, en agropecuaria, bueno, va a ser un año difícil, incluso hablaba de la señora comparativa de lo cual sería la posibilidad de crecimiento si no tuviéramos estas situaciones y aquí resumo yo y esto es mío, el presidente le atribuye un impacto de 2 o 3% del producto de crecimiento de la economía dominicana que tendría mayor si no tuviéramos estos efectos y eso es mucho, no tuviéramos estos efectos de la crisis. Entonces un poco era, pienso que es la parte más importante de esta conversación como de alguna forma el presidente envía este mensaje a la población, o sea, a través de los medios de comunicación y es el mensaje que le deja a uno también, o sea, se hacen esfuerzos, aquí está todo lo que estamos haciendo, tan, 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 pero solamente es un paliativo, esto es un mecanismo de disminuir el dolor de, de, limitar la, el impacto, pero impacto hay, y el impacto existe y se sentirá durante el transcurso de todo este año porque, eh, la guerra sigue ahí, eh, si concluye no va a ser un tema de que van a inmediatamente, eh, eliminarse la, los efectos colaterales que tiene para la economía global, ya mencionaba lo que está pasando en Asia y puntualmente en, en los muelles de China y las limitaciones, eh, los atrasos que hay en materia logística ahí que aún no se sienten pero que comenzarán, comenzarán a sentirse en cualquier momento y todo eso son cosas que están presentes y seguirán presentes en el transcurso del año y por tanto, aunque las expectativas de la economía dominicana son buenas, hay que estar conscientes y creo que es el mensaje fundamental que envía el gobierno ayer de que son tiempos difíciles y que habrán situaciones que nos impactarán negativamente en sentido general a los dominicanos que somos parte del mundo y hay un mundo que está sintiendo los efectos de todas estas crisis globales, entonces creo que en sentido general independientemente de todo lo demás que se tocó allí, muchísimo tema interesante, más adelante quiero tocar un poco lo que se refirió al tema de Haití, pero puntualmente para mí, esto es muy personal, creo que aunque el presidente como bien apunta Luis, yo no estaba en ese momento pero fue algo abierto, no fue, por ejemplo, citaba el caso de Punta Catalina la pasada vez que había la intención de que tocara Punta Catalina y lo tocaron primero que después se abrieron a preguntas y respuestas, ahora fue abierto desde el principio, arranquen, tiren, y creo que a pesar de lo abierto que fue, creo que el mensaje al final por el tiempo que el presidente le dedicó a esta parte creo que es una muestra de que es lo que más le interesa al gobierno de alguna forma transmitir como mensaje esa situación económica que vive la República Dominicana y resaltar los esfuerzos que se hacen para desde el gobierno limitar el impacto de esta crisis en los bolsillos de los dominicanos. El presidente reiteró algunos puntos interesantes porque evidentemente así nuevo, nuevo, no está sino reiteraciones y clasificó cada respuesta. Una de estas fue reiterar a la oposición que lo que hace es bla, bla, bla y no hace propuestas. Lo de bla, bla, bla no lo dijo así pero sí dijo y preguntó y requirió con su mirada a todos que cuál es la propuesta de la oposición dejando entrever que es muy bueno decir y cosas pero no no tienen ninguna propuesta y que el gobierno sí la tiene y es la que está ejecutando. Esto lo ha manifestado de manera diferente y a eso le agrego algo que no citó ayer pero que lo dijo hace una semana que le caigan atrás. Entonces creo que los pilares de su ejercicio están concentrados en el control precisamente de la inflación el tema económico y otras tantas tareas. Es interesante ver cómo se manejó el tema relacionado con la situación de la policía nacional. Él hizo un recuento fíjense ustedes de los casos de la policía donde él quiso establecer que fundamentalmente lo que acontece con los hechos hoy día van a pagar las consecuencias están pagando las consecuencias. Entonces citó sacó puso en contexto lo que aconteció con la policía nacional en Villa Altagracia con los pastores evangélicos que penosamente los mataron los asesinaron. Luego citó otro caso de que cito el caso de Ocoa evidentemente el más reciente pero también citó el caso de Boca Chica que ya uno no se acuerda de eso y dijo que todos esos policías están sometidos y retirados y están en manos de la justicia porque su gobierno no va ni a apañar ni mucho menos a dejar en el olvido. Entonces en términos generales lo que él plantea es que el que comete un hecho de esa naturaleza queda en manos de la justicia y que el centro de la conversación ayer fue ese el tema de la independencia o no del ministerio público. De manera que se mostró solicito a dialogar con los convocantes a la huelga en el Cibao al cual usó el término que fue pírrica que fue pírrica no que fue mínima y señaló que sí que su gobierno lo que hace es estar dispuesto a dialogar que siempre está dialogando pero le molestó y dijo que una huelga no puede ser para lo que aconteció con la la penetración a unos negocios y robarse lo que allí había puso su protesta su cara sobre este acontecimiento y dijo que el gobierno sigue estando abierto a expresarse en toda esta en la conversación sale a relucir las cosas fundamentales de las carencias de los precios y aquí si hay un tema que va para largo el presidente tuvo totalmente a la ofensiva en decir de su propósito de mitigar los precios pero las dificultades que hay con el tema de la guerra y previo lo del COVID en otras palabras que lo que estamos viviendo no termina por ahora y que su mayor empeño ya ha sido citado aquí en esta conversación es el control de la inflación de manera que he repasado todo esto en dos horas y media los temas de interés y creo que que está sobre la marcha está sobre el control las tareas fundamentales de la economía en el caso de lo que ayer se conversó sin lugar a dudas que un presidente de la república y un gobierno cuando llaman a periodistas de prensa escrita periódico directores de periódico televisión radio para decir pregúntenlo que a ustedes les interese cualquier tema hace un ejercicio de digamos de democracia de presentarse transparente todas esas cosas pero algo ha estado pasando que el presidente de la república ha decidido hacer eso es un recurso válido porque dentro de la estrategia de comunicación que tienen los gobiernos está esa posibilidad cómo vamos a ser cerrados o abiertos voy a dar el pecho como dicen me voy a poner frente a toda esta gente que piensa diferente en temas que coinciden en unos y que no están de acuerdo en otros muy bien por el gobierno por el presidente de la república estaba haciendo un recuerdo en mi mente así la experiencia de reportero en el palacio nacional que cubrí palacio nacional por el periódico nacional en el gobierno de Joaquín Balaguer Leónel Fernández Hipólito Mejía y pocas veces ciertamente en los tiempos que estuve se daba ese tipo de cosas Leónel Fernández lo hizo en principio en el 96 2000 sentarse con los periodistas Balaguer en un tiempo lo hacía algunas veces habían ruedas de prensa que se daban en las inauguraciones de obras del estado Hipólito Mejía hablaba tres y hasta cuatro veces en la mañana con los periodistas que andábamos detrás cubriendo las actividades de él pero este modo un poco más formal más tranquilo es muy interesante eso que Luisina refiere a la oposición que el presidente Luis Abinader le dice ¿dónde están las propuestas? yo pensé no le dije pero en ese momento pensé como algo que tiene que ver con esta cuestión del proyecto para desmontar o aplicar a Rancel Cero a los productos comestibles que desde la oposición se ha estado diciendo que mejor aplicarlo a los a las materias primas para que la producción no se vea tan afectada en el incremento de precios y no se afecte las cuestiones que tienen que ver hasta con los puestos de trabajo y otras cosas pero también el presidente de la república trató asistido por el señor Pepe Vila el tema de la reforma de la policía y allí se dijo que se va a unificar los presupuestos de la policía nacional de la policía de turismo y la dirección general de seguridad y tránsito terrestre de IGESED son cosas importantes lo mismo que la formación de los policías que tendrán que durar un año los que ingresen en la formación que usualmente se ha estado haciendo que policía como dicen cruditos sin la formación hasta en menos de tres meses los lanzaban a la calle o los tiraban a la calle a atender cuestiones que no tenían el conocimiento fundamental sobre cuáles son sus misiones cómo abordar a un ciudadano los protocolos para lograr que ciertamente ese policía alcance además de la visión represiva que tiene o que debe de tener una entidad que tiene que poner el orden público también el acompañamiento a la ciudadanía otros temas lo de la frontera le planteamos si era posible colocar algunas entidades del estado como pasa en otros países descentralizar dice que se pudiera revisar también la cuestión de los envejecientes las pensiones a los jubilados las pensiones y jubilaciones del estado luego que una persona termina el ciclo de servicio al estado dominicano tiene que ir y pasar mucho trabajo para que lo coloquen en nómina ya a través del ministerio de hacienda muchas complicaciones una situación muy inhumana el presidente refirió que se pudiera también dentro del propósito de desburocratizar los procesos en el gobierno como ha estado pasando con el caso de los procesos para los proyectos de turismo esas cosas son muy importantes y los demás temas que se abordaron en ese lugar que fueron hasta de la aviación civil que aquí hablamos sobre esto el presidente dice que se está trabajando que los organismos internacionales que fiscalizan a República Dominicana la OASI tiene una opinión favorable para República Dominicana y que están llevándose a cabo los rigores que en esa materia deben de aplicarse quizás quedaron muchos temas más importantes la economía estuvo ahí también seguridad ciudadana el ministro de interior de policía Jesús Vázquez Chubázquez habló sobre estas cuestiones de los 13 sectores que se están incluyendo para esa dinámica de mejorar la seguridad ciudadana todas estas cosas una situación sí que me parece el presidente debe hacer el esfuerzo insistir que busquen a los delincuentes que asaltaron negocios para ser sometidos a la justicia y que eso no quede impune como en otras ocasiones ha ocurrido que hasta han asesinado a policías y han matado a personas ciudadanos que han salido y han querido trabajar en vez de detenerse con los llamados a paro bueno miren en esa parte y continuando con el caso del presidente el encuentro de ayer en esa parte creo que estaba yo más del presidente que insiste en que no hay propuesta de la oposición evidentemente uno va a la casa donde lo invitan usted no va tampoco a discutir con el que está invitando y no es el presidente de la república ¿verdad? pero yo pienso que eso no es así que el presidente tiene un está ahí un poco distanciado de los hechos reales porque ciertamente hay cosas en las cuales la oposición no ha hecho propuestas hay cosas en que no pero por ejemplo la reforma constitucional que fue lo que yo personalmente le toqué ellos han hecho propuestas y de hecho hoy está aquí José Dantes y el PLD presentó una propuesta formal a la reforma constitucional que la presentó José Dantes como secretario de Asuntos Jurídicos del PLD detallando punto por punto por qué no era necesario y colocando qué había que hacer fuerza del pueblo también lo ha hecho yo estoy en desacuerdo que ellos se pararan de la mesa del diálogo debieron haber colocado esa propuesta en la mesa del diálogo y discutirla porque al no estar en el presente en la mesa del diálogo eso les quita impacto a sus propuestas porque eso es soltarle al aire y salir corriendo debieron mantenerse ahí pero hay propuestas y lo que yo noto del gobierno y creo que es un error del presidente de la república y su gobierno que insistieron en una reforma constitucional innecesaria y que no cuenta ni contará con el pacto político mínimo necesario y la ruta que el presidente trazó y ha continuado señalando y lo reafirmó ayer es enviar ese proyecto y generar presión social para que los congresistas le aprueben el proyecto no temen lo que ellos que ellos quieren y la presión social se sabe que llega a un punto hay otras presiones que son diferentes la presión social es la cama yo digo que es la cama en la cual le van a preparar del gobierno donde se van a jondear lo que van a brincar un presidente no se mete en reforma si no la va a pasar y yo creo que la van a pasar porque siempre ha sido así y van a buscar los votos que haya que buscar como haya que buscarlos como siempre se han buscado y la presión social que le van a generar el gobierno reitero será la cama en la cual caerán los que se jonden para que no caigan en el suelo caigan acolchaditos esa es la estrategia esta es clara y evidente para mi es innecesaria para mi es contraproducente para los intereses del gobierno y puede generar situaciones políticas y sociales desfavorables para lo que para mi hoy es prácticamente un clavo pasado que era la elección de Abinader yo el día de hoy salvo este tema de inflación no veo posibilidades que surja un elemento que dificulte más allá de lo racionable la reelección del presidente de la república pero si insisten con temas de esta naturaleza que de alguna forma además unifican a la oposición una oposición que al día de hoy no parece encaminada a unirse pero pueden haber elementos que la unan creo que ese sería uno de ellos por eso no entiendo esa estrategia pero porque además reitero eso es innecesario la propuesta del PLD y de la fuerza del pueblo demuestran que para un ministerio público independiente no es necesaria esa reforma pero me voy más lejos Finjus no sé si lo he escrito pero me he escuchado a Serviturio más de una vez plantear con profundidad cuál debe ser el camino para garantizar mayor nivel de independencia a ese ministerio público y de hecho la propia Procuradora General de la República lo dijo también cuando casi se desmarca la reforma abiertamente pero parece que ese no es el camino que el presidente ha elegido en su gobierno se le respeta pero creo que es un error creo que no es la no es y ni debe ser un tema de agenda para sus objetivos políticos ni siquiera a partir del criterio que él enarbola de que hay que dejar el legado a este país de un ministerio público independiente lo puede hacer con una reforma de las leyes pero es el camino que han elegido pero él reconoció como que la forma incluso de aquella consulta de la reforma del 2010 pudiera ser tomada eso fue también parte porque tú sabes que hay gente que está de un lado y también está del otro entonces le preguntan también para que eso es lo que van a hacer eso se sabe es lo que van a hacer ya Homero lo había dicho lo que van a que Homero en un momento dijo que iban a llamar al pueblo a manifestarse pero recuerda que él después debió aclararlo porque se pensó que era como a marcha dijo no es a consultas o sea ya desde el punto de vista mediático una estrategia lo que pasa es que el asunto es que aquel proceso se hizo como una formalidad que le encabezó incluso Milton Ray Guevara actual presidente no como una formalidad se hizo con una intención de consultar a la gente en la mayoría de los casos lo que se extrajo de la consulta se acopió se le dio forma recuerda que era una comisión como usted bien señala que dirigía y coordinaba a don Milton Ray Guevara pero que integraban 14 o 15 constitucionalistas de primer nivel que además tenían además más gente que trabajó con ellos y ellos agarraron toda esa información y le dieron forma en una constitución claro hay aspectos políticos presidente lo refería ayer la gente votó porque se quedara el modelo la gente opinó porque entonces se quedara el modelo de 8 años y nunca van a reelección pero la constitución de la república lo cambió en ese momento porque ahora le convenía al que encabezaba el país en ese momento y ese tipo de cosas pasan pero si usted tengo otro elemento que quiero señalar si está el caso del presidente de ayer ah no tengo otro tema ok entonces eso en cuanto a esa parte y la segunda muy puntualmente el caso de la policía de la policía de la policía de la policía de la policía